Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en una tableta marca Polaroid el modelo es la PMID-1000DC con la tal de 100% apagada vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de formatear la tableta aquí solo resta reiniciar la tablet oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima